¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todas! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos un día más a Viernes 13, el videojuego. Vamos a ver qué tal sea la partida. Os doy, gente. Ya sabéis, si os mola el vídeo. No os hagáis de reventar el botón delicazo, dejar vuestro comentario, suscribiros si no lo estáis para amor. Y nos vemos durante el vídeo. Ya lo sabéis. ¡Hasta ahora! Bueno, bueno, gente. Partida con el bueno del señor Vaxi. Vamos para allá. Estamos en Crystal Lake. Y let's go. El buen socorrista, loco. Vamos a ver qué pasa. Mapita, bien. ¿Habéis visto que aquí están fusionadas estas dos mesas, tú? Vaya tela, tú. Vamos a tirar aquí la battery. Lo dejamos por ahí. Pillamos el cepazo. Y lo ponemos por acá. Pinchito, genial. Nice. Cerramos aquí. Cerramos aquí. Ponemos a sí mismo esto. Vale. Abrimos puerta. Me pillo esto. Vaya. ¿Muerto alguien ya? No, no. Salgo. Estoy muy loco. No malo, con toda la boca, pavo. Muy buena. Otro en toda la boca, hombre. Me he encerrado aquí. Vamos a pillar de aquí una llave inglesa. Vale, vienen por aquí todos, ¿eh? Ya hecharon un cable, go. Necesito una llave. Joder, loco. No hay nada. Bate bien. Aguántalo, que te vea como va andando el pavo. Parece un zombi. Ha reventado. ¿Qué haces? Cuidao, 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 cuidao. Madre mía, le he partido el machete todo en la cara, ¿eh? No le estuneé. No le he dejado nada, ¿no? Necesito otro arma, go. Venga, entra. Ya verá, arma, arma, arma. Esto. Vamos a ayudar al compi de ahí, que está herido, loco. Buah, le está reventando a hachazos, ¿eh? Se lo cargó. Me pillo. Ya has ven, loco. Me pillo. Ya has ven, loco. Deberías de curarte, ya. Deberías de curarte, ya. Right now. Se ha ido. Algo le están haciendo al coche, go. Wait, 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 wait. ¿Dónde están? ¿Les ha parado? Aquí arriba. Dios, qué guapa la música. Ha cambiado, ¿no? ¿Dónde está? Ahí. ¿Dónde ha ido? Está ahí adelante, ni se le ve. Buena, buena, buena. Shift. ¿No va a parar por atrás? Vale, no. Por adelante. Venga, buena, 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 buena. Shift. ¿No? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vale, ven, ven, ven. Oh, my goodness. Uy, 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 uy. Oh, Dios mío. Sal del coche. Una. Una suelta, el loco. Dios. Esta parada no puede conducir, ¿eh? Porque está demostrado que mal. Vale, ese cepo no sirve de nada. ¿Dónde está? Ah, mira, ¿eh? Que te demuestre cómo nos sirve de nada. Este cepo, loco. Nada, no me da tiempo. Vámonos. Cerramos. Armita. Vamos, go. Vale, aquí lo malo es que rompió todo, ¿eh? Está con ella. Salimos, go. Aguanta. Vamos, vamos, vamos. Al coche. No sé si no dónde está. No me da tiempo a pillarlas. Que no, que no, loco, que no. Tengo que intentar dar la vuelta para recogerlas, ¿eh? Nada, gente, si no lo es tú, nae, difícil. Venga, go. Vale, atrás no le da tiempo ni de coñísima, gente. Me saca. Vale, subió una. Bien. Vamos a intentar pillar a todas, ¿eh? Atrás. Salimos. ¡Eh! Si le da a salir, loco, antes. Míralo. Va, qué cosa más falsa de juego, chaval. Bien, bien, bien. No perdí la navaja, creo. Coge esto. ¿Qué he cogido? ¿Y mi pincho? ¿Me lo han quitado? Voy a intentar ayudar, ¿eh? Me han quitado la máscara, loco. No sé si perdí el pincho o qué, ¿eh? Bien, se lo arrancaron. He pillado la máscara. ¿No perdí el pincho? Bien. Bien. No les quería dejar tirados, loquete. Es que no tengo arma, ¿eh? A ver si nos da tiempo a pillar algo. Se le van, ¿eh? Cuatro de ocho se ha cargado. Venga, open. Bien. Se le piran, ¿no? No, no, siguen ahí. Venga, go. Cuidado, cuidado. Conejita al volante, tú. Vámonos. Se viene, se viene, ¿eh? Bueno, bueno, go. Está atrás, está atrás, está atrás. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero dónde vas? Dios. Hemos dejado uno, ¿eh? A esta se pira, ¿eh? Quiere morir, parece. Esa palma, ya, ¿eh? Venga, venga, go. Ay, Dios mío, gente. ¿Dónde va esta, tío? ¿Pero cómo se puede perder así el control del coche? Joder, chaval. ¿Ataúz con ruedas es esto? Joder, chaval. ¿Ataúz con ruedas es esto? No nos coge, no nos coge. Bien. Buenísima, esta es la buena. Vamos, go, 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 go. Izquierda. Está hecho. Nos vamos. Y, y. Muy buena, nos fuimos tres. Costó, ¿eh? Costó, tío. Costó, pero al final se pudo. Y, señor. Ojo, porque el tío no tiene máscara. Mira, esta se cura. Está Jarvis. Lleva machete. Necesita el suéter, le está diciendo. Sería épico que se lo hiciesen. Queda ocho minutos, ¿eh? Quedan ocho minutos. Toma, hace paso. Vamos, go. Shift, te pilló. Ahí a Jarvis le ha pillado. ¿No? No, va por ella. Se ha dado cuenta que va hacia su casa. Cuidado. Ojo, ojo, ojo. No está ahí la casa. Está en el otro sitio. No está ahí, gente. Cuidado, cuidado. Darle, darle, darle. Que la biblioteca tiene poca estamina, loco. Se va a quedar... En nada. Si es que ya no tiene, de hecho. Se ha quedado bloqueada. Esta muere ya. El Superman. Toma. De cabeza al suelo. ¿Qué hace? ¿Qué hace Jarvis, tío? ¿Qué hace? Y coge el machete otra vez encima. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mal, 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 ¿eh? Está muerto, gente. Es dead. Se cargó a cinco. Se cargó a cinco. Se cargó a cinco. Se cargó a cinco. Sí. Lo he usado en Shiver a medio centímetro. Ah, muerto, si no tiene ni estamina ya. Muerto, olvídate. Pla. Muertísimo. Placa. Al hoyo. Bye, bye, friend. A comer hacha. Mira. Ha tirado el cable Joder Vaya tela Ay Dios mío Bien, bien Moló, moló esta partida Estuvo bien Estuvo nicer, wiser Casi nivel 80 ya 1096 puntazos gente Si señor Bueno bueno gente Partida con el señor Vaxi De nuevo nos toca Con la misma gente Con casi la misma gente Porque hay gente nueva y tal Y ha vuelto a tocar el mismo asesino Le ha tocado veces al mismo Como Jason O sea que GG Vamos a ver si conseguimos Hacerle Dos escapadas ¿Sabes? Sería epic Estamos en el mapita de Jarvis Trampeamos aquí El tirón A ver si pudiésemos conseguir Otro pincho Sería lo suyísimo Vale, por aquí nada Por aquí nada De nada De nada De nada Nothing De nada Eso lo hemos mirado ya Vale, aquí tenemos un bate Vamos a cerrar esta puerta Ah, ya la hemos cerrado Vale Nos vamos Aquí hay veces que puede salir el coche Por aquí Pero no es el caso No es el caso Tenemos otro cepo Que vamos a volver a poner Aparte que es que Cuando se lo come Jason Vale Aunque no sea siguiéndonos a nosotros Ya sabéis Puntuamos Vale Entonces Viene muy bien Tener los puestos ¿Qué tenemos? Barco y coche Vale Pues veremos Damos cañita a esto Tenemos aquí la electricidad fuera Y nos vamos ¿Qué opináis? Vale Tenemos a gente en el coche Aquí adelante Vamos a cruzar el riete Riete Y es aquí ¿Verdad? Sí, de hecho se viene Me choqué con él Chaval Flipa en color esto Que no, loco Que no Once more, man Or qué Or qué Once more Or qué Que no, loco Esa sí me ha dado Toma, loco Vas a cubrirte Cúbrete ahí Si te cubres Cúbrete bien, loquete A ver Abreme esta ventana Please Cuidado Bien Toma otro En todo el bocón Go Se piro otro Está Jarvis ahí También Plá Madre mía Bullying Salto por la ventana A la puerta Rompe ventana Está observando Vámonos Que pierda tiempo Loco Dejo de romper Cuidado Creo que se viene Con shift ¿No? Cerramos Esto es un machete Tío No lo quiero para nada El puñetero machete No hay nada Tío En serio Ni una llave inglesa En un puñetero Sótano Murió Jarvis Genial Hachazo Se lo ha cargado Cierra Está aquí Abajo Loco ¿Pero qué han hecho Con todas las armas? Tío Parece que Llevan varias a la vez Dejan solo Los puñeteros machetes Loco Parece que cogen Todas Llevan cinco Encima ¿Sabes? Cinco llaves inglesas Cuidado Vaya tela Está aquí Necesito una llave inglesa Si no Ahí está Nice ¿Esto qué es? Pistolita de engalas Nice ¡Holi! ¡Holi! Cuidado Es que ni en tus mejores sueños Loco Te queda claro Ni en tus mejores sueños Efrén ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Un lap para otro Todo el rato es teletransportes Tío Vale Bien El coche Eso es lo que está haciendo Que el coche se lo han arrancado Nice Habría que moverse Vamos a movernos Hacia allá Por ahí que es ¿No? A ver A ver A ver Sí Vamos a cruzar este bosque Y llegamos Más por el camino este De aquí adelante A ver si pudiese Registrar todo esto Bien Conseguir un pincho Asegurarme un poquillo Aunque sea Aguantar Resistiendo ¿Sabes? Han muerto tres ya Es que es brutal La gente muere Tío Con una facilidad Que es que No No lo entiendo Vale A ver Spray Ni tan mal Un spray médico Una llave La cojo nueva Por si acá Tenemos aquí La casita de Jarvis Vale Pues yo os diría De ir con los compis Gente El problema Es que no llevo Pinsos ¿Sabes? Ese es el mayor De los problemas Es que aquí ha habido Ya Ciento y la madre Voy a volver Con los compis ¿Eh? Vamos a echar Un vistazo rápido Por la casa Y me voy con ellos Que igual Se han dejado cosas Madre mía tíos Es que han arrasado Con todo Pavo Increíble ¿Qué dices? ¿Qué dices? Por favor Dios mío Me deja sordo Gente Vamos a intentar Llegar al cojo Cruzando este camino Cruzando este camino Y os lo seguro La seguridad que me daría Ahora un cuchillo Gente O sea Una navaja No lo sabe nadie Vamos al cojo Ahora que está distraído Por ahí Mira donde han metido El coche Pavo Pero loco Por favor Se cargó a alguien Por aquí ¿No? ¡Loco! Cuidado Dios Me apareció en la cara ¿Eh? ¿Qué va? Fiera ¿A quién he visto muerto? ¿A qué? A Jarvis ¿Tiene pincho? No No lo tiene Son todos rusos ¿Y por qué esta la oigo? Tendría que estar silenciada ¡Suéltala loco! ¡Mirad! ¿Qué funciona? ¡Mirad! ¡P głos! ¡Mirad! 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 A todo el ruso, loco ¡Madre jajala, tú! ¿Pero dónde va? ¿Pero qué? Ay, Dios mío ¿Qué está haciendo, gente? Encima le para Dios mío Estos rusos están loquísimos, ¿eh? Joder Es más atabuz que un propio atabuz, tú Ese coche ¿Qué hay aquí? Una olla, tío Oh my goodness Cuidado, ¿eh? Vamos a reponer aquí esta mina Shift Alguien pilla, ¿eh? Oh, le ha pillado Le ha pillado Uno muerto Uno más Se lo está cargando ya Pla Muerto Hola, tú Se lo ha cargado rápido además, ¿eh? Joder A ver Si reparo esto y me saco los puntos Cuidado Igual sea el otro coche pensando que lo están reparando ¿O qué? Se ha ido al otro coche pensado que se le está reparando Pero si no hay coche, si hay barco Es que al fallar parece... Vamos arriba Se viene, se viene con el shift Corre Para atrás Buena Venga, venga, venga Go Este mapa es que es un poco locura ya para escaparse Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Cómo controlar este marcha atrás, ¿no? Ojo, ojo, ojo Vale, vale, da igual Lo hacemos Si sigues para atrás lo hacemos No frenes Lo paro por detrás Tú fíjate qué shift tiene, chaval Este Jason, todo Es increíble Con esto no sé si le stun, eh, ¿eh, loco? Se va por esta Pem Pam Me voy con él ahí, eh Dios, con la olla, tú Un armita, loco, una armita, please ¿Qué es esto de aquí? Ya ven, bien Posible que entre por aquí, eh Cuidado Oh my goodness Por atrás Va hacia el coche de cabeza Vámonos Nos para, nos para Este pavo es el peligroso conduciendo Mira, 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 mira Pero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos, vamos, vamos Por el otro lado Oh my goodness Nos para, nos para Vaya locurón de partidas Chaval Como se come este pavo Mis mazazos, eh Es increíble Joder ¿Qué hay aquí? Macheta ¿Quieres dejarme en paz? Uf Hola, no Ni les tuneé ahí Ni les tuneé Chaval Ya es que ni les tuneé Venga, hombre Por favor Nunca entenderé eso Nunca entenderé Por qué El 90% Las veces Lo revientas Y Hay un 1% De no stunearlo Nunca lo entenderé Gente Me parece absurdo Porque es una forma De darle Una aleatoriedad Al juego Que te hace imposible Aprender a jugar 100% Nunca ¿Sabes? Siempre estás como sujeto A la suerte Y eso no me gusta A mi me gustaría tener Ganar experiencia Jugando, ¿no? O sea Cogerle el truco A jugar Y saber 100% Que es lo que va a pasar Si yo cojo un arma Saber que le voy a stunear Si o si ¿Sabes? No decir Puede que les tuneé Puede que no les tuneé ¿Sabes? Porque entonces Es como un poco Random El juego ¿Sabes? Pero bueno Ese 1% Nos ha tenido que salir ahora Y ya está Nos ha reventado Mira un pincho llevaba 4 minutos Igual se lo hacen ¿Eh, gente? Vamos a verlo Vamos, vamos, vamos Está con un cepo en la mano Shift ¿Y va por quién? A por esta, ¿no? Pillo mi llave Uy 3 minutos 48 Sin estamina Está pillando ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, pero esta está tonta, tío Pero si está reventada de vida ¿Qué haces? Uy, pues lleva spray Normal Está reventada de vida Y salta por la ventana ¿Sabes? Así es Van a darle vueltas ahí parece ¿No? 3-18 Shift Va por esta, creo No, va por la otra Se lo pueden hacer, ¿eh? Joder, es que es ridículo Es ridículo, tío Además es el disfraz que lleva esta, ¿sabes? Encima Acompañando a la ocasión Ahí dan ganas ya de... ¿Qué haces, loco? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Uy! Pero ¿cómo no le coge tú? Y luego me coge a mí, ¿sabes? Vaya tela, tú La suerte de algunos Y esta sin arma Vale, uno muerto Ah, lleva, lleva navaja Vale Esa navaja que le ha dado a esta biblioteca Estío me la podría haber dado muy antes, ¿sabes? Que he estado ahí tanqueando Mayaison toda la partida, loco Shift Vamos, vamos, vamos Se fue con esta Buen focuseo Te va a entrar con el modo Rage Deberías de levantarte y darle un llave inglesazo Ya No lo lleva Acaba de... Uff Uff Ha muerto Death Otro Superman Pla Ok, pues nos... Esta se pira Uy, se la ha jugado mucho, ¿eh? Cogiendo el coche Se pira, se pira Bueno ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Apareció abajo Apareció debajo del puente El Jason Siempre pasa en este Te haces el teletransporte hasta salida Y apareces abajo en el agua Bueno, gente Pues escapó Uno ¿Vale? Se cargó a... Nueve de siete Ese es el bug ese que hay Se escapó uno solo, gente Pero bueno Estuvo entretenida la partidilla Igual que la anterior Ha vuelto a jugar como asesino El mismo No, es una chica, creo Y se ha pirado Yis Estuvo bien, estuvo bien Y creo que subimos al nivel 80 Ahí está Nivel 80 y poco 929 puntos de mierda, gente Vaya tela Pero bueno, en fin Ahí estuvo Yis Bueno, bueno, gente Pues por aquí vamos a ir dejando El vídeo de hoy de viernes 13 Espero que os haya molado Como siempre Hoy no vamos a gastar puntos Sino que los vamos a ahorrar Para el siguiente vídeo ¿Ok? Así que lo dicho Espero que os haya gustado Si es así No sabéis dejar vuestro like Vuestro comentario Suscribéis si lo estáis Para amor Y nos vemos en la siguiente Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye Chau Chau